Bueno amigos, hablando de otro tema, Damien Moore. ¿Quién no conoce a Damien Moore? ¿Se acuerdan de Damien Moore? Una actriz americana bien bonita, bien sexy, que salió en la película La Sombra del Amor, The Ghost. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video de Ferrandola on YouTube. Sí amigos, Damien Moore estuvo en una entrevista en una cadena de televisión aquí en los Estados Unidos. Jamie Fallon la entrevistó y estuvieron hablando sobre unos dientes que se le cayeron a ella y mostró unas fotos y hablando sobre por qué fue que se le cayeron esos dientes. Damien Moore es una actriz americana que actuó en la película que es más reconocida. Yo me acuerdo de esa película y yo la he visto varias veces y se llama La Sombra del Amor en español. Pero aquí en inglés le dicen Ghost, una película bien, bien buena. Y aquí está la nota amigos. Bueno amigos, como les dije, Damien Moore perdió dos dientes por estrés. En el programa de The Tonight Show de Jamie Fallon se mostró una fotografía y un divertido video de ese momento que vivió la actriz. Ya saben que las estrellas de Hollywood tienen ciertos requisitos a los ojos de los seguidores, de las celebridades, guapos, delgados, prácticamente perfectos. A eso le llama la atención. En el programa de The Tonight Show, ella dijo, se me cayeron los dientes frontales. Así explicó ella. Ella dijo que me encantaría decir que sucedió mientras hacía skate o algo realmente cool. Pero creo que se trata de algo de que es muy importante compartir porque es después de las enfermedades del corazón. El estrés hizo que se me cayeran mis dientes de adelante. Así agregó ella. Bueno, Damien Moore, de todos modos, tú te ves bellísima. Estés como estés, sin dientes o con dientes. Porque eres una persona bien agradable, bien atractiva. A pesar de tu edad que tú tienes, tú ya te ves bien joven. Thumbs up. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta nota? Espero que les haya gustado este nuevo estilo que estamos haciendo aquí en Farandola. En YouTube con un nuevo background aquí que tenemos. Vamos a estar haciendo otras cosas aquí en este canal. Así amigos, que si no te has suscrito a este canal todavía, suscríbete ahora. Y si ya estás suscrito en mis otros canales como OTV Networks, suscríbete también a ese. Todo es la misma familia. Todos somos familia. De todos modos amigos, nos vemos pronto hasta el próximo video. Si yo soy un guy, Víctor Caraveo aquí. Saludos. Bye. Bye. Bye.